Los matrimonios falsos se han venido realizando en la misma iglesia de la región de Montreal. Las participantes son ciudadanas canadienses y haitianas. Estas eran reclutadas con el fin de casarse con estudiantes extranjeros o con hombres de África del Norte cuya visa se acercaba a su inspiración. Estas organizaciones han venido operando desde el 2009 de manera ilegal y las mujeres que formaban parte de esta red eran remuneradas por una suma que va de 20.000 a 30.000 dólares canadienses. Según el abogado Stefan Hanfield, especialista en inmigración, casos como el de los matrimonios falsos son cada vez más constantes en Canadá. En lo que va del año, más de 3.200 fraudes han sido detectadas por la Policía Real de Canadá, como es el caso de Amadou Nia, que se presentaba como asesor en inmigración utilizando identidades falsas. Según la Policía Real de Canadá, el hombre de 56 años se enfrentará a 42 acusaciones. Durante su mandato, organizó 300 matrimonios implicando a más de 630 personas. Los matrimoniados serán expulsados por la ciudadanía Canadá. Desde Montreal, Canadá, Enrique García, con imágenes de Rubén Romero Prieto.